que ya llegó el querido Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, autor de libros como García Luna, El Señor de la Muerte, un hombre que sabe del priismo en el Estado de México, a quien tenemos que preguntarle primero, antes de hablar de Estados Unidos, sobre estos impresentables del Frente Amplio opositor. Te saludamos con mucho gusto, Paco. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días, tardes, ya empezando. Mira, no, Vicente, es que hablar de los impresentables tenemos, pero para echar para adelante, tuvimos desde 1988, antes también con López Portillo, pero vamos con los más recientes de Salinas, de Cortari para acá. Vicente, ¿de veras cuándo podías tener acceso a un presidente de la República? Nunca, nunca mira a Peña Nieto con todo lo ignorante, lo burro, la mala imagen que tenía. ¿Cuándo te podías acercar a él? Nunca tenían miedo de que cuando abriera la boca dijera una burrada. De veras, de veras. Yo intenté, mira, acercarme alguna vez a él. Me decían, tenía como siete círculos de seguridad. Me decían, hasta aquí puede pasar. Pues ya no pasas nunca. Alguna vez fue a un pueblo que se llama San Mateo Atenco. Lo recuerdo mucho porque fue a inaugurar unos portales, o la ampliación de unos portales. No, ni siquiera me pude acercar a su primo Alfredo del Mazo Maza. Era una locura. Y mira, y a Calderón, ¿cuándo te podías acercar? El tipo, además de que tenía sangre dura, sangre asesina, que es lo que yo insisto, ¿cuándo algún periodista de aquellos? Va, mira, no de nosotros, de sus cuates. ¿Cuándo un periodista de sus cuates, Riva Palacio, al que tú le pongas higo, se podía acercar a este tipo? No para entrevistarlo, para cuestionarlo. Pero nunca, Vicente, nunca, y con Vicente Fox, que mira, que trabajó para los medios, verdaderamente trabajó para esa prensa vieja, ¿cuándo te podías acercar? Nunca. Y a Cedillo, mira, la única persona que se podía acercar a Cedillo era su esposa, que no lo soltaba ni a sol ni a sombra. Dicen que tenía miedo que lo fueran a matar. Seguramente sí, ella conocía bien a Salinas, cómo era, lo entendía. Así que no se le podía acercar a nadie, Vicente. Y luego, cuando se involucró al papá de ella en el narcotráfico, con el cártel de Colima y a sus hermanos, nunca, nunca Cedillo fue accesible. Y mira, y hablar de Salinas, pues tú lo conoces, un tipo autoritario. Todos, bueno, va, todos eran pequeños porfirios Díaz, así que verdaderamente yo, cuando se termine la mañana, sí la voy a extrañar. Gente, nunca he ido, nunca he ido porque yo no tengo necesidad. Tengo otros a... Mi trabajo informativo era diferente, la investigación. Pero, ¿cuándo te podías acercar a un presidente, este, Vicente? Nunca, nunca te podías. Y a la mañanera, el que no va es porque no quiere, verdaderamente. Sé que el presidente, si algún reportero, por muy crítico que sea, los ha recibido. Los ha recibido, por muy crítico que sea. Si va y hace una solicitud para presentarse, lo reciben. Lo reciben. La verdad es que el presidente, este, ha sido muy abierto en eso. Hemos gozado de una libertad de prensa impresionante. Hay quienes se quejan, bueno, este, pues sí, ya no reciben dinero. Pero la mañanera, mira, yo la voy a extrañar. Hay ocasiones que con mis vecinos, me siento, vienen por mí, me siento a ver la mañanera con ellos, porque esa es la única forma en la que se informan, Vicente, de veras. Entonces, va a ser muy complicado, Vicente. Oye, Paco, y los impresentables que ahora quieren ser presidentes o presidentas de México, ahora nos quieren vender una idea de así, que nada más le falta su manto celestial, impolutos, honorables. Beatriz Paredes, por ejemplo, nunca vio el cochinero del PRI, nunca vio a los corruptos del PRI, y ahora dice que quiere ser presidenta. Xochitl Galvez, nunca vio a los García Luna del PAN, nunca vio los amiguismos y los privilegios de los amigos panistas. Santiago Krill, el secretario de Gobernación, que más concesiones a casinos ha otorgado en la historia de nuestro país. Y así me puedo ir uno, cabeza de vaca, no sé desde dónde mandó un mensaje diciendo presente, todavía escondido. Lili Telles, que como periodista cayó, cayó ante el cochinero que se vivió con los gobiernos del PRIAN. No tienen vergüenza, querido Paco. Mira, Vicente, la primera, la primera que dices que es bien interesante, la primerísima, este, lo que hizo es, primero fue Echeverrista, luego yo recuerdo fotos de ella, viendo casi con amor a José López Portillo, ella justificó alguna vez el halconazo, justificó, Beatriz Paredes Rangel, Beatriz Paredes Rangel, sí, por eso te digo la primera, ella justificó, justificó la represión, luego fue salinista, nunca vio la represión. Mira, me recuerda mucho Beatriz Paredes, a cualquier PRIista, pero Alejandra del Moral Vela muy recientemente, que le preguntaban sobre la corrupción del PRI, y decía, ese PRI es el del pasado, no me carguen muertos, que no existe, y andaba cargando ahí como 5 mil millones de pesos en la espalda, que se robaron, que se robaron de la Secretaría de Desarrollo Social, que desviaron, que es un robo, una estafa, y andaba cargando con una estafa de 185 mil millones de pesos, claro, en colaboración con Arturo Montiel Rojas, con Enrique Peña Nieto, con Eruvien y con Alfredo del Mazo Maza, y nunca vio, dice, nunca vi los castillos, no, los llevaba ahí encima, Vicente, así Beatriz Paredes Rangel, me recuerda, nunca vio la corrupción de Echeverría, la esposa de Echeverría era brutalmente rica, brutalmente, cuando construyeron Cancún, que es un proyecto que retoman de Díaz Ordaz, después se descubrió que ella, con su esposo, a través de prestanombres, se habían quedado con infinidad, de los mejores terrenos de aquella zona, Vicente, nunca vio la corrupción de López Portillo, pero cómo la va a ver, te digo, yo la veía en algunos informes, y casi viéndola con ojos de, aquí estoy, mírame que aquí estoy, y nunca vio, te digo, la corrupción de Miguel de la Madrid, brutal, la de Salinas, el fraude del 88, nunca la he visto decir nada, está documentado, está documentado, es cuando se echa a perder todo el panismo, la corrupción, la corrupción de Enrique Peña Nieto, nunca la vio, un hombre brutalmente corrupto, entonces, hoy quiere ser la presidenta de la República, pues sí, yo te decía, como Alejandra del Moral Vela, que no veía la corrupción del PRI, pero andaba cargando a sus espaldas como 5 mil millones de triangulación de contratos desde la Secretaría de Desarrollo Social y 185 mil millones de pesos a través de un fraude inmobiliario escandaloso, y Xochitl Galvez, mira, una indígena que nunca apoyó a los indígenas y que hoy quiere ser la pureza de la pureza, pero mira, Vicente, lo grave en el caso de Xochitl no es que quiera ser presidenta, sino que se la vendan como si de veras pudiera, y ese es el problema y el peligro de los viejos periodistas que le están vendiendo una ilusión cuando es una mujer, primero que ni tiene ninguna opción, segundo que tiene un largo pasado allá atrás, incluso salió huyendo de Hidalgo cuando, según ella, la intentaron reprimir los periodistas, y mira, oye su socia, no tiene vergüenza, es una mujer descarada política, lo que haga en su vida privada, su vida privada, pero mira, políticamente, ella, cuando fue candidata o quería ser gobernadora de Hidalgo, salió huyendo de ella, que porque acusó a los periodistas de que la querían reprimir, no tiene vergüenza, Vicente, y Santiago Krill, mira, no hablo de uno peor que otro, todos son peores, Santiago Krill, que yo lo digo, lo sostengo, y siempre lo voy a advertir, es un tipo peligrosísimo, tenía, tenía en sus archivos, los expedientes personales criminales, de Genaro García Luna, y nunca dijo nada, nunca abrió la boca, nunca nada de nada, podemos documentar los casos de corrupción, de todo, pero, pero él, como secretario de gobernación, tenía la obligación, como secretario de gobernación, de ver qué archivos tenía en el CISEN, ahí estaba García Luna, él lo tenía a la mano, él, él tenía a la mano, el poder, de decir, o de cambiar, el rumbo, de la seguridad de este país, y lo ocultó, o fue socio, o fue cómplice, o fue bien pendejo, la verdad, Vicente, que eso me da coraje, porque ellos proijaron, ellos formaron, ellos crecieron, a Genaro García Luna, cuando todo mundo, ya sabía que era un criminal, cuando en los archivos, en los expedientes del CISEN, estaba el expediente, el archivo negro, de Genaro García Luna, y él era el secretario de gobernación, y los secretarios, y los titulares del CISEN, respondían a las órdenes de Santiago Krill Miranda, así que, cada uno tiene un expediente negro, el mismo Alito Moreno, mira que hoy, todavía aparece como precandidato presidenciable, del PRI, entonces a cada uno le podemos buscar algo, no es que le busquemos Vicente, es que ahí están, es que esa es la historia de este país, hasta el 30 de noviembre de 2018, al que le busques, al que le busques, tiene un historial negro, de todo, de todo, mira, no solo la seguridad, de todo lo que se robaron de este país, este país, que verdaderamente, si era una potencia petrolera, nunca vio un centavo, desde López Portillo, yo lo he platicado, porque además lo he documentado, si hoy tenemos guachicol, y tenemos jueces, que protegen a los guachicoleros, es porque nació, desde adentro de la presidencia, de José López Portillo, su hijo, con autorización, del director de Pemex, había instalado, tomas clandestinas, en Pemex, de la que luego, salían barcos a Campeche, y salían al mercado negro, de Rotterdam, hubo en alguna ocasión, un barco documentado, de 100 millones de dólares, que se colocó en el mercado negro, que iban, para la hermana, de José López Portillo, y así nació el guachicol, que luego, prohijan cada uno, de los presidentes, hoy tenemos a jueces, que los protegen, así que la historia negra, de este país, está en los rostros, de Crill, de Xochitl Galvez, de Beatriz Paredes Rangel, de Salinas de Gortar, y del que tú veas, Vicente, es decir, verdaderamente es un país, tristemente rico, en cuestiones de corrupción, en cuestiones de inseguridad, y en cuestiones de violencia, Vicente. Oye Paco, y mientras estamos, pues, enfocados en la cobertura, de este proceso, que culminará en el 2024, con la mujer, o el hombre, que suceda en la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, no hay que perder de vista, el proceso, que también está, desarrollándose en Estados Unidos, paralelamente, porque allá, se ha endurecido, el discurso, contra México, y contra los mexicanos, y contra la migración, y este sentimiento, ultraderechista, este movimiento, ultraconservador, por ejemplo, el caso del gobernador, de Florida, Ron DeSantis, en fin, hay mucho, que nos debe, de ocupar, pues, por, la relación bilateral, por, lo que significa, pues, Estados Unidos, para México, y México, para Estados Unidos, Paco. Ah, mira Vicente, de verdad, sí, sí, creo que, yo siempre he dicho, no hay que, no hay que ser paranoicos, no hay que caer en la paranoia, paranoia, pero sí hay que seguirlos, muy de cerca, ¿por qué? Porque tenemos 3200 kilómetros de frontera con ellos, y porque los problemas judiciales de Donald Trump, no sabemos cuánto impacto pueden tener, pero eventualmente pueden tenerlo, y ya hay gente tan dura, o más dura que él, atrás, y ese es el caso de Ronald, porque así se llama, Ronald Dion DeSantis, que es un tipo que llegó ayer a la frontera, en una visita, para exponer nuevamente su agencia, su agenda política, y hay que decirlo, ya es presidenciable, va a participar en las primarias del partido republicano, y llegó a decir, a prometer que va a usar la fuerza letal, y fuerza letal no es otra que muerte, Vicente, ¿sí? Cuando uno habla de fuerza letal, es, es, es claro que es eso, llegó ayer a Eagle Pass, a la frontera, la frontera texana con México, a decir, a exponer lo que sería su plan de seguridad fronteriza, y dejó en claro, una cosa para mí, mira, primero, sí, que va a usar la fuerza legal, letal, segundo, que su enemigo, su enemigo para las primarias, es Donald Trump, aunque él, él, era uno de los principales apoyadores de Donald Trump, este, no solo lo cuestionó por su incapacidad presidencial, para frenar los, los flujos migratorios, sino que él mismo, mira, es descendiente de migrante, hay investigaciones periodísticas en Tallahassee, en Tallahassee, que, que muestran que este tipo, que es hoy, uno de los enemigos de los migrantes, tiene raíces de migrantes italianos, su abuelo paterno, Antonio Ruggero, italiano, se cambió el nombre cuando llegó de Italia, es el apellido, Ruggero, Ruggero por, por Royes, este, su, su abuelo paterno, es el abuelo de sus, de, 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 de su padre, su abuelo paterno, Daniel De Santis, nació en Pensilvania, en Pensilvania, pero sus padres fueron italianos, sus ocho bisabuelos, nacieron en Italia, así que, tenemos, Trump también es descendiente de, de migrantes, que se vuelven los, los peores enemigos, de los migrantes, mira, hace un año nadie daba un, un, un peso por, por De Santis, no, no le veían tantas posibilidades, pero hoy, hoy, este, primero, es uno de los ejes del partido republicano, y de las políticas, ciertamente está como 20 puntos abajo de Donald Trump, según las encuestas más recientes, y las que se dan a conocer allá, pero, pero lo han empezado a tomar en cuenta, por los problemas judiciales que tiene Trump, y entonces, no sabemos, si el endurecimiento de sus políticas, que dice que va a cerrar, eso dijo Trump también, pero eso de usar la fuerza letal, le da otras connotaciones, tomando en cuenta que hay un grupo, una docena de, 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 de senadores republicanos, y alguno que otro demócrata, que verdaderamente están enojados, con Andrés Manuel López Obrador, con el presidente de México, y quieren socavar la fuerza de Trump, para, para impulsar la candidatura de, 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 de De Santis, que yo, como lo decía, en dos mil dieciséis, él era de los principales defensores de Trump, en el Congreso de Estados Unidos, y hoy se ha convertido en uno de los pilares, de, de la agenda republicana, así que, eh, tiene además financiamiento, de la poderosísima, asociación nacional del rifle, Vicente, así que debemos, debemos seguirlo, debemos entender, cuál es su visión, sobre la política migratoria, de llegar a la Casa Blanca, en dos mil veinticuatro, pero si no llega, si se queda en el camino, y avanza Donald Trump, finalmente, tienen una visión, muy dura, en la frontera, ellos que fueron, que son descendientes de migrantes, así que tenemos que estar pendiente, cómo se van a agrupar, y cómo van a diseñar su política, con miras a las primarias, a republicanas, Vicente. Pues estaremos al pendiente, Paco, de lo que ocurra, al otro lado de la frontera, y te estaremos pidiendo siempre, tu análisis, tus opiniones, tus comentarios, maestro Paco Cruz, como también todos los días, le pido a la audiencia de Sin Censura, que busque en su librería favorita, o en su tienda de autoservicio, García Luna, El Señor de la Muerte, uno de los libros más recientes, del maestro Francisco Paco Cruz, un libro de referencia, que no se puede perder, y obviamente, que tampoco se pierdan tus comentarios, en redes sociales, Paco, porque nos cerramos, invitando, a esta audiencia diferente, inteligente, de Sin Censura, para que te sigan en redes. Vicente, yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez, en Twitter, Francisco Cruz Jiménez, en Facebook, y mira Vicente, ahora tenemos que estar pendientes, a ver cómo se va a conformar, el gabinete, de la maestra Delfina Gómez Álvarez, estamos a bien poquito, la maestra debe tener ya, algo listo, algo preparado, y creo que debemos meternos un poco ahí, porque eso va a definir mucho, el destino, de 2024, en este país Vicente. Claro que sí Paco, te mando un abrazo, gracias maestro. Vicente, gracias. Que pases un excelente día. Gracias. Gracias.